Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal Hoy quiero mostrarte los resultados que estamos obteniendo operando en el mercado de Forex de una cuenta que la comencé con unos 200 dólares de inversión Actualmente ya están más de 800 dólares y actualmente tenemos en trading unas ganancias de más de 60 dólares Así que quiero mostrarte en estos momentos la pantalla de mi celular Vamos a abrir MetaTrader 4, aquí lo tenemos Y como tú puedes ver aquí tenemos la cuenta con varias operaciones que son operaciones del euro dólar que se mandaron el día de ayer a nuestro canal de Telegram de la Academia Voy a mostrarte también, aquí tenemos el canal en Telegram, donde estamos, donde estamos Aquí está, no esto es Messenger, que estoy haciendo Aquí está Telegram Y como puedes ver aquí tenemos la señal que se mandó del euro dólar que actualmente ya son más de 10 pips de ganancias que tenemos en estos momentos Bueno ya son más de 12 pips de ganancias que tenemos Y como puedes ver aquí tenemos toda la lista de operaciones que hemos desarrollado con esta cuenta Aquí tenemos la inversión de 300 dólares Y debajo tenemos todas las operaciones que se han realizado en esta cuenta Como pueden ver aquí tenemos una ganancia de 29 dólares con el dólar australiano versus el franco suizo Y aquí en la parte inferior tenemos una ganancia de 172 dólares por cada operación con la libre esterlina versus el dólar Y como todos ustedes pueden ver es una cuenta totalmente real que está a mi nombre Y estos son los resultados que estamos obteniendo operando en el mercado de Forex Gracias a la academia que tenemos, a la academia Diamond Traders Si tú quieres saber cómo tú puedes lograr estos resultados No te estoy diciendo que desde el primer día vas a ganar 50 o 100 dólares diarios Sino que esto va a ser progresivamente Primero vas a comenzar ganando unos 5 dólares Luego comenzarás a ganar unos 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares Y así sucesivamente hasta que logres tu objetivo Obviamente si tú tienes más inversión puedes ganar más dinero Pero a todas las personas que son parte de la academia Voy a mostrarte aquí la academia de trading que tenemos Y el grupo en WhatsApp Aquí tenemos la academia Diamond Traders Actualmente somos más de 100 participantes Más de 100 personas están formándose como traders Y están recibiendo todos los servicios gracias a la academia de Forex Como todos ustedes pueden ver aquí están los resultados de las personas Que están operando en el mercado de Forex Y la verdad es que da mucho gusto que todas estas personas Hayan tomado esta decisión y estén obteniendo estos grandiosos resultados Así que hoy quiero comentarte la última promoción que tienen todas las personas Hasta el día 10 de septiembre para que puedan iniciar con un único pago Gracias a la academia Así que si tú quieres saber cómo tú puedes obtener estos resultados Desde tu teléfono celular Aprender a generar ingresos operando en los diversos mercados financieros Vamos a volver nuevamente a la cuenta de MetaTrader 4 Y como puedes ver esto ya subió a 100 dólares ¿Por qué? Porque la operación que se ha mandado es una operación muy buena Y actualmente ya tenemos cerca de 100 dólares de ganancias Simplemente con esta operación y esta cuenta va a llegar a 1000 dólares Simplemente en un día Así que si tú quieres aprender a tener estos resultados Te invito a quedarte hasta el final de este video Para que conozcas todos los detalles que tienes tú Esta increíble oportunidad No te la pierdas y comenzamos Bueno chicos antes de comenzar les invito a que se suscriban aquí abajo a mi canal en YouTube Para que de esta manera no se pierdan información importante Que estoy subiendo diariamente e interdiariamente No sé que días estaré subiendo Pero voy a subir lo más pronto posible Lo más constante posible Todo el contenido muy importante Para que tú sepas las mejores maneras De ganar dinero por internet Actualmente nos estamos enfocando en lo que son inversiones Operando en el mercado de Forex Y también con una compañía donde tú Puedes irte de crucero gratis Y ganar dinero como yo Muy pronto me voy de crucero Así que si tú también quieres hacerlo Vente conmigo No te quedes mirando Dejando eso de lado Quiero comentarte la promoción Que tienen todas las personas que quieran formar parte De la academia Diamond Trailers Con un único pago Y esta promoción va a estar disponible Hasta el día 10 de septiembre Voy a dirigirme aquí a la página de la academia Que es moneycash7.com Y aquí tenemos la academia Diamond Trailers Como puedes ver aquí tenemos un pequeño resultado Para que tú puedas ver los comprobantes de pago Que nosotros obtenemos operando en el mercado de Forex Para que tú puedas ver que esto es completamente cierto Que esto no es nada del otro mundo Y que si se puede ganar dinero desde tu celular Y si tú quieres ver el comprobante de pago Simplemente tú le pinchas en play Y aquí voy a aparecer yo mostrándote el comprobante de pago De más de 1700 dólares Que hemos obtenido operando en el mercado de Forex Que es algo realmente increíble Aquí tenemos una pequeña descripción De qué se necesita Para que tú puedas comenzar a formarte como trader Lo único que tú necesitas es pasión, disciplina y éxito Así que esas son las tres cosas Y las tres claves que vas a necesitar Para ser exitoso en este mundo Vamos a dirigirnos directamente a las membresías Y aquí tenemos todas las membresías Dentro de la academia Pero hoy les voy a hablar sobre la membresía Diamond Black Trader Y la promoción que tienen todas las personas Para que puedan comenzar a formarse Gracias a esta academia La academia va a tener un costo de 195 dólares con 44 Que es un único costo al año ¿Sí? Es un único pago al año Para que todas las personas estén activas Sin necesidad de estar pendientes De un reconsumo mensual De un pago mensual No Aquí dentro de la academia vas a estar activo Durante todo un año Simplemente con un único pago Pero actualmente La membresía tiene un valor de 125 dólares Que todas las personas Que tomen la decisión Antes del día 10 de septiembre Van a poder tener acceso A todos los beneficios Que te voy a mostrar A continuación Por este único pago Así que te recomiendo Que tomes acción Que no dejes pasar Esta increíble oportunidad Porque es una oportunidad Que muy pocas veces Se van a presentar La membresía Diamond Black Trader Te va a dar acceso completo A toda la academia Desde un nivel básico Intermedio y avanzado Y obviamente A las estrategias Que nosotros utilizamos Para que tú puedas Aprender a operar En el mercado de Forex Tienes acceso A nuestro canal de señales Que como te vuelvo a mostrar Aquí son señales Muy buenas Obviamente Todas las señales No van a salir ganadoras Porque hay personas Que se piensan Que todas las señales Tienen que salir Sí o sí ganadoras No, esto no funciona así Pero sí Nosotros tenemos Aproximadamente Un 70% de rentabilidad Y como puedes ver Estas son las señales Que enviamos el día De ayer domingo Y actualmente El día hoy lunes Estamos en ganancias Ya tenemos una ganancia De 113 dólares Operando en 24 horas Y esto es porque Mi cuenta es un poco grande Y puedo meterle Un poco más de riesgo Pero tú tranquilamente Podrías estar ganando Unos 10 dólares 20 dólares Como todas las personas En el equipo Lo están haciendo ¿Sí? Ya subió hasta 114 dólares Y esto va a subir mucho más Vamos a volver aquí A la página De la academia Y aquí tenemos también Un bono de 50 dólares Y un bono de 30 dólares Para que todas las personas Que tomen la decisión De formarse como traders Comiencen con estos bonos En cuenta real Que se les ayuda A solicitar a todos ustedes De esta manera Si tú logras rentabilidad Sobre estos bonos Que no necesitas tú Invertir aparte Porque nosotros Tenemos estos bonos Para que comiences A invertir con esto ¿Sí? Si tú deseas hacer Una inversión por tu cuenta También lo puedes hacer No hay ningún problema Adicional a todo esto Tienes una lista De 16 brokers Que ofrecen bonos En cuenta real Sin depósito Que ascienden A más de 500 dólares En bonos gratis Son bonos En cuenta real Pero cada broker Tiene sus condiciones Pero obviamente Si tú logras rentabilidad Poco a poco Puedes ir retirando Todas estas ganancias Así que tienes aquí Más de 500 dólares En bonos Para que tú puedas Comenzar a operar De manera real También tienes cuentas demo Obviamente Para que comiences A practicar Antes de operar En estas cuentas reales Y tienes todos los Entrenamientos intensivos Y webinars Que hacemos todos los días Lunes Miércoles Y viernes Con todas las 100 personas Dentro de la academia Para que estas personas Aprendan Todos compartimos Cosas Experiencias Y no solamente eso También hacemos trading En vivo Y todo este entrenamiento Que te acabo de mostrar Va enfocado En el mercado de Forex En el mercado de las acciones Porque no solamente Operamos con Forex Sino que también Operamos con el mercado De acciones Acciones como las de Apple Acciones como las de Facebook Netflix Y etc Y también tienen acceso Al entrenamiento Sobre todo lo que es Criptomonedas de Ccero Y por último Tienen acceso A un plan de afiliados Que es lo que quiere decir Si tú eres una persona Que le gusta ayudar A más personas Que le gusta crear un equipo O simplemente le gusta Recomendar algo Si tú recomiendas La academia de Forex A cualquier persona La academia Diamond Traders Tú vas a ganar Desde 30 a 90 dólares Simplemente por recomendar A una persona Y lo único que tú Tienes que hacer Es pinchar en Únete ahora Rellenas todos tus datos Puedes pagar Utilizando cualquier tarjeta Visa o Mastercard Ya sea de débito O de crédito O también puedes usar PayPal En estos momentos Voy a hacer la simulación Para que puedas ver Cómo es que tú Debes empezar correctamente Y como puedes ver Aquí tenemos La membresía Diamond Black Trader Y como puedes ver Aquí tenemos todos los resultados Que se están obteniendo Operando en el mercado De Forex Y lo único que tú Tienes que hacer Es pinchar en el botón De comprar ahora Una vez que tú Pinchas en este botón Automáticamente Se te va a redirigir A una nueva página Donde lo único Que tú tienes que hacer Es rellenar unos datos Sumamente sencillos Aquí tenemos todos los datos Aquí tenemos todos estos detalles Y lo único que tú Tienes que hacer Es completar tu nombre Tu apellido Tu nombre de empresa Tu país La dirección de tu casa Donde dice apartamento Habitación, etcétera Eso es opcional Si tú vives en un apartamento Lo pones Si no, no pasa nada Localidad y ciudad Obviamente pones la ciudad Donde tú estás viviendo En estos momentos Región y provincia Código postal Teléfono Y luego pones un correo electrónico Con el cual te vas a registrar Y creas una contraseña Para que puedas acceder A todo el contenido De la academia Desde la página web De la academia Una vez que tú selecciones Todo eso Tú puedes hacer el pago Utilizando Bitcoin O si tú deseas También puedes hacer el pago Utilizando cualquier tarjeta De débito O crédito O también lo puedes hacer Mediante Paypal Si tú tienes una tarjeta Visa o Mastercard De débito o de crédito Simplemente seleccionas Esta opción Pinchas en ir a Paypal Rellenas los datos De tu tarjeta Y se acabó Ya tienes acceso completo A toda la academia De Forex Y nada más chicos Eso sería todo por este video Simplemente quería comentarles La increíble promoción Que tienen todos ustedes Las personas que no alcanzaron Llegar a las primeras 100 personas Dentro del equipo Para que puedan iniciar Con un único pago La promoción se extiende Por una semana más Hasta el día 10 de septiembre Van a poder iniciar Y van a poder estar activas En la academia Recibiendo todas las señales El entrenamiento Y todo el contenido de la academia Por un único pago De 125 dólares Ya que luego El pago va a ascender A 195 dólares Por los nuevos servicios Que vamos a brindar Que estoy seguro Que a ti te va a gustar Y te va a agradar muchísimo Y eso sería todo Por este video Si tienes alguna duda Alguna pregunta Cualquier, cualquier cosa No dudes de ponerlo Aquí abajo en los comentarios Ya sabes Puedes mandarme un mensaje Al Facebook Puedes mandarme un mensaje Al Whatsapp Aquí tienes el Whatsapp directo Y conmigo será Hasta un próximo video Chicos Cuídense mucho Nos vemos en unos días En un próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.